Música Todo es que fui odiado, un mafio amado, un carrillo no has dejado, trae las fuentes de un pesado El señor era aventado, el rancho del guamuchilito, por donde se la he llevado los tiempos de chamaquito Que yo nunca me he olvidado mis terrenos, poco a poco fui ganando Cuando voy navegando por los cielos, me llevo emprendiendo vuelos Las veces que cae al suelo, se te frío como el hielo El mejor en el aire, como en las plazas de Juárez, las genditas inventamos En terrenos mexicanos o en América, en Colombia conamos Un narcotraficante cargó muchos ayudantes, de la verde o de la blanca, de toneladas las pacas Para celebrar que traigan unas chamacas, la bandona que suena en los tacatacas Fui tan bien enamorado y le llevaba las plebitas serenatas Porque el viejo no es un mito, es una leyenda Y así suena, colmillo norteño Recorriendo los vientos, manda flete, las paconas de billetes Clave 727, al gabacho se les mete Asegura la aerolínea y en Colombia las cocinas Para hacer en la cocaína, que llegaba a la oficina Y a los gringos, les metimos varios kilos Y para celebrar un lavadito, las mujeres y un traguito Que bonito es lo bonito, de alegría casi grito Si me achacaron delitos, aunque se cuentan los mitos Tal vez mi final llegaba, para siempre me marchaba Acerrando, aún me siguen recordando Un narcotraficante cargó muchos ayudantes De la verde o de la blanca, de toneladas las pacas Para celebrar que traigan unas chamacas Musiquita que suelen los tacatacas Yo fui el señor de los cielos Si se que bien me recuerdan en Chihuahua Musique 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 Gracias.